Música Gente, pongan atención a esta entrevista porque estoy con una chica que está generando ruido en las redes sociales, ya tiene bastante buena fanbase y viene a presentar un nuevo sencillo es Tóxico y ella es Deni Den, ¿cómo estás? Hola, hola, yo feliz, encantada de estar el día de hoy con ustedes muchísimas gracias por la entrevista y ya como bien lo dices pues con nuevo lanzamiento, Tóxico Exacto, que es como el corte con el que ya vas acercándonos a ese EP que bueno, todos tus seguidores están esperando, ¿no? Ese EP de pecados, ¿por qué pecados, Deni? Ay, pues hay mucha historia detrás la verdad, todas mis canciones traen mensaje de empoderamiento o sea, si escuchas desde Sinil lo tengo todo y está de Tóxico entonces quise hacer, justamente Tóxico es el octavo pecado yo así lo bauticé porque un pecado es lo que va a encontrar en los preceptos de la religión y al menos en mis religiones no tóxicos de hecho, viene otro que va a ser el noveno pecado ya les platicaré porque lo bauticé también como el noveno y muy pronto también les voy a estar contando toda la historia que hay detrás porque de hecho, el álbum que viene de pecados cada canción representa un pecado y también trae un mensaje de empoderamiento o sea, es muy interesante todo lo que van a escuchar y ver como propuesta visual también ¿y cuál es el pecado que más cometes? por así decirlo ay, el que más cometo híjole yo creo que la avaricia un poquitín deseas muchas cosas el punto es que sí, todos pudiéramos tener tal vez algo de pecadores pero aquí es no lo tengas libérate de ello y no cometas eso malo por así decirlo o sea, si lo quieres ver oye, Dani me llama muchísimo la atención que dices que todos tus temas hablan de empoderamiento femenino a raíz de que surge esto obviamente estamos en años de hace unos 5 años para acá obviamente se ha acrecentado la gente que suma la voz a las mujeres a los feminicidios en contra de los feminicidios en contra de la violencia de género en contra de muchas situaciones que desafortunadamente por años, décadas, siglos las mujeres han tenido que soportar pero personalmente ¿qué te motiva a ti hablar de empoderamiento femenino siendo tan joven? ay, gracias pues en algún momento de mi vida yo tuve mucha inseguridad y dudé mucho preguntaba o sea, siempre los comentarios de la gente sí me afectaban manera de es que no eres buena en esto y me la creía no te ves bien así y me la creía entonces siempre los comentarios sí, como quieras que sea así te llegan a influir ¿no? entonces vives con inseguridad porque no tienes el amor propio que te puede levantar no tienes la seguridad no sabes si quieres de la vida o sea, como más chavitos pues todavía no tienes la madurez y hay muchas cosas que te pegan y que no sabes ni para dónde vas dirigida ¿no? entonces yo hace muchos años empecé a tomar cursos de energía y la verdad cambió mi vida o sea, lo cambió 360 grados y después otros 360 para mí fue todo o sea, me levantó en autoestima en seguridad me dio todo lo que siempre había querido por supuesto sigo trabajando en muchas cosas que sigo queriendo y me volvió más espiritual más agradecida más paciente porque pues hoy en día las personas se nos olvida agradecer por lo que tenemos o sea, queremos y queremos pero no agradecemos que estamos vivos que tenemos salud que podemos hablar que podemos ver que podemos respirar entonces yo quiero que esta parte que yo viví todo lo negativo y cómo lo trascendí quiero empoderar a los demás o sea, me encanta y lo que me motiva es justamente que las chavitas me escriben o los chavitos y me dicen Benny, gracias por tu canción o sea, me escriben la frase por ejemplo lo tengo todo que fue el sencillo pasado tal cual me escribían lo tengo todo no falta nada así de me sobra amor para mí para dar y es bien bonito que las personas o sea, se conecten con estos sentimientos con estas emociones con las letras y que digan Benny, tu canción me hizo sentir más fuerte con tu canción me siento poderosa tu canción me saca sonrisas me da felicidad entonces saber que estás haciendo algo bonito que la demás gente lo disfruta y le llega a sus corazones y que con eso puedes conectar y tener más acercamiento con tus fans que se vuelven tosan al final pues para mí es algo súper bonito o sea, el poderle regalar felicidad y sonrisas a otras personas es muy valioso oye, pero en qué momento este tipo de como de inseguridades de comentarios que sean negativos hacia lo que podía ser o no o las capacidades que tenías de pronto también no juegan como fantasmas a la hora de lanzarte de manera profesional en la música o sea, hace año y medio que tomas la decisión de empezar a hacer música ya formalmente por así decirlo aunque toda tu vida te ha gustado pero esos fantasmas no interfirieron en el decir híjole me voy a exponer en un escenario me voy a exponer a través de las redes sociales y de pronto van a volver a criticarme van a volver a decir que no soy suficientemente buena ¿cómo lo fuiste manejando? porque siempre aparecen esos fantasmas pues mira siempre hay alguien que te va a criticar ¿no? no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero lo que sí te puedo decir es que a lo largo de 10 años porque fueron 10 años que yo estuve tomando cursos sigo meditando y sigo siendo cada día más fuerte por supuesto sí me llego a caer pero no por lo que diga la gente sino por lo que pienso yo misma por lo que creo yo misma de mí porque ahorita hoy en día te puedo decir que aunque la gente me diga que no soy suficientemente buena que soy fea o que no bailo que no canto o no sé las críticas que pueda haber ya no me pegan porque al final yo sé lo que soy yo sé lo que tengo y la única persona que puede saber si estoy bien si estoy mal o si no estoy dando lo suficiente de mí soy yo misma entonces sí por supuesto a veces dudo y a veces digo híjole no estoy avanzando no está pasando lo que yo quisiera no esto no el otro pero se me olvida ver la parte positiva o sea queremos ver siempre lo negativo ¿no? no tengo no esto no el otro entonces a veces sí se me llega a olvidar ver la parte positiva de decir a ver tranquila vas creciendo poco a poco llevas un año y medio en el que decidiste lanzarte formalmente ¿sabes? hay artistas que llevan 7, 8, 10 años o sea desde los no sé 12 años están intentando algo y hasta después de 15 años van logrando pero dices ok a ver son 15 años ¿tú cuánto llevas? entonces relájate ten paciencia creo que vamos muy bien por el poquito tiempo que llevamos si así lo quieres ver a veces sí me desespero y digo no es que ya esto y el otro pero vamos o sea hay que tener mucha paciencia esta es una carrera de persistencia resistencia sé que los comentarios del público siempre van a estar siempre te van a criticar pero lo que importa y lo que quiero sembrar en todos mis fans es que tengan esa seguridad de no importa lo que digan allá afuera lo que importa es lo que pienses tú y creas de ti mismo que creas en lo que puedes lograr y te sientas con esa capacidad y por supuesto te sigas preparando día a día para ser mejor oye pero los comentarios son súper positivos de parte de tus seguidores lo que te dejan en tu canal de YouTube cada video tiene muchísimos comentarios te dicen que qué buena música que te aman tu personalidad tu forma de conectar con ellos eso es un gran compromiso también porque no debes de perder de foco nunca lo que ellos están diciéndote porque en algún momento podría ser que te llegue un productor saso ¿no? o que tengas un contrato muy jugoso y de pronto te dejas ir como por estas olas de fama y estas olas de inalcanzable no, para nada o sea yo creo que las personas siempre tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber de dónde venimos ¿no? o sea el ser humilde para mí es lo mejor que pueda haber en la vida porque no sé si te fijas ¿no? o sea hay muchos artistas no voy a decir nombre pero que se ve que cantan y lo hacen como por sentirse yo soy la mejor yo soy la más top y con permiso ¿no? pero es más bonito porque también hay otros artitas que se les ve en la cara que lo hacen porque lo aman por gusto y que al final siguen siendo sencillos humildes siguen siendo ellos mismos entonces ¿no? o sea yo tengo los pies sobre la tierra yo agradezco los comentarios para mí es muy lindo de verdad que le guste mi música a la gente que me reciba bonito de repente por ahí hay unos comentarios que si es como de no esto no el otro pero mira no pierdo el tiempo en la gente que no no me quiere o no le gusta porque no tiene caso o sea yo sé que siempre van a ver esos tipos de comentarios ¿no? los haters y entre más crezcas más van a llegar pero no puedes perder el tiempo en gente que no te quiere mejor yo no pierdo el tiempo sino le dedico el tiempo a las personitas que me escriben cosas lindas y siempre les respondo eso para mí es lo que me queda en mi corazón y me impulsa a seguir haciendo más música independientemente de que es lo que amo hacer y no lo puedo dejar de hacer nunca o sea es lo que mueve mi vida y es lo que le hace a mi vida oye obviamente en este momento pues todo el mundo está cuantificando cuántos views cuántos seguidores cuántas reproducciones cuántas descargas que son importantes evidentemente pero eso a ti te importa te importa la competencia cómo lo ves cómo manejas tú estas cuestiones híjole es bien difícil la verdad porque como bien lo dices hoy en día es muy importante que tengas muchos seguidores es muy importante que haya muchas descargas porque al final te dice tu alcance y tu importancia para mí creo que un seguidor más sí es importante porque te hizo conectar con otra persona pero tener números por solo tener números hay mucha gente que se compra bots hay mucha gente que son falsos y eso los hace sentir bien yo creo que el sentirte bien en seguro de ti mismo y el que estás haciendo las cosas bien no radica en un seguidor o sea simplemente hay que trabajar y como dicen es mejor tener mil personas fieles que de verdad estén conectadas a ti que tener un millón que ni te pelan ni te hacen ni te apoyan ¿sabes? entonces desgraciadamente nos piden muchos seguidores pero yo me fui paciente con eso y a mí lo que me deja y lo importante es conectar con la gente así sea con dos pero que estemos bien conectados oye siempre tuviste alguna referencia musical que te inspirara que te motivara sé que las veías las telenovelas infantiles y eso te decía quiero seguir quiero hacer quiero hacer lo que ellos hacen pero a lo mejor después creciste y hubo alguien que te movió y que dijiste wow lo que hace esta mujer o este hombre en el escenario me gustaría llegar a hacerlo sí hay una mujer que es una de mis inspiraciones de mi inspiración bueno una de mis inspiraciones sí porque tengo muchas es Jennifer López o sea para mí es una mujer que la he seguido ella empezó igual en la actuación como yo trabajó obviamente tiene talento es una mujer empoderada segura en el escenario lo que veo de ella es wow o sea baila increíble se la cree o sea es un personaje y es una persona transmite seguridad empoderamiento o sea no se me transmiten muchas cosas y como artista la verdad pues sí mis respetos o sea canta baila actúa es una artista completa y ha llegado hasta donde está por su trabajo o sea no cabe duda que eso y otra que admiro que es más chavita es Satini que todo lo que hace wow o sea me encanta y le ves el rostro y dices lo hace por gusto por amor por pasión y eso es lo bonito de la carrera que tú hagas las cosas porque digas wow aquí lo disfruto y ustedes disfrútenlo conmigo ¿no? lo compartes más no lo hago porque véanme o sea eso no va conmigo oye y estas cosas que para ti representan ellas que estos sentimientos que generan en ti ¿cuáles son los que tú crees que la gente identifica con tu música obviamente a través de tu personalidad? yo creo digo no sé habría que preguntarle al público ¿no? pero yo creo que es la sencillez totalmente siempre estoy ahí contestándoles al pendiente a veces si me tardo pero siempre estoy ahí con ellos hasta no hacemos videollamadas imagínate ¿no? ¿qué me está pasando esto? necesito que me ayudes y yo las ayudo te juro para mí es satisfacción poder ayudar a alguien y sacarle una sonrisa o sea te juro no sabes los problemas que me han contado y yo hasta digo pero ¿por qué? o sea me da coraje porque yo digo no te dejes o sea no puedes permitir entonces yo creo que la sencillez la felicidad y el empoderamiento o sea esta parte de poder con un mensaje hacer sentir más segura a una persona pues ellos mismos yo creo que también lo dirían o sea Denny me hace sentir segura que soy fregona oye Denny he escuchado y he leído entrevistas en las que comentas que vas a hacer lo que sea por hacerte de un nombre en la música dentro de todo de pronto te puedes sonar muy fuerte ¿no? decir voy a hacer lo que sea ¿qué no estarías dispuesta a hacer? hablando ya de alguna manera más tranquila con la mente más fría ¿qué no estarías dispuesta a hacer? ¿qué no estaría dispuesta a hacer? a dejar de ser yo misma o sea ya que me dijeran tienes que hacer esto y no sé ser fría ser así no sé ya no podría porque sentiría que viviera en un personaje y ya no disfrutaría las cosas como las disfruto ahora oye muchos de los seguidores que tienes también han caído por Karol G cuéntame cómo es que surge esta parte porque de pronto leía que decían es la prima mexicana de Karol G o sea muchos comentarios hay medios intensos también de los fans de Karol obviamente pero llegando y diciendo estoy aquí por ella me recomendó ¿cómo es que sucedió eso? no sé la verdad yo no sé a veces cómo suceden las cosas simplemente llegan y he visto comentarios de cantantes famosos y yo así de ¿es en serio esto? o sea wow qué padre pero ya hay tanta gente en el medio tantas cuentas que yo ya no sé qué pensar y bueno digo Karol G es colombiana yo soy mexicana entonces justamente me preguntaban ¿y dónde está el ojo sanguíneo? y yo les digo pues no sé pero para mí si los fans y el público quiere que sea su prima pues por mí puedo ser su prima y puedo ser hermana de Timmy y puedo ser no sé amiga de JLo y ya sabes entonces no sé de dónde viene pero siempre yo les agradezco que me estén comentando y mientras sean cosas bonitas bienvenidas sean a la vida ¿no? oye y así como Karol G también estabas a punto de conocer a Ricky Martin de estar en un escenario con él ¿no? en el que él también iba a estar y de pronto viene la pandemia y demás ¿cómo manejas estas frustraciones de pronto de que obviamente los showcases que tenías preparado como todo el plan de trabajo que tenías para presentar tu música se viniera abajo? ay no fue muy difícil te juro o sea yo sí soy una persona súper sentimental lloré sí me puse mal porque como bien lo dices tenía un lugar en el festiva de Toluca donde iba a cantar Ricky Martin o sea la exposición era me decían mínimo 50 mil personas y yo decía guau gracias ¿no? y ser para mi primer sencillo yo dije guau o sea vamos con toda la bendición vamos a despegar y justamente cuando lanzo mi sencillo al poquito tiempo se viene la pandemia entonces me dijeron se queda cancelado y yo ¿qué? o sea yo estaba así de no, no, no o sea no puede ser verdad me muero y para mí imagínate después de tomar una decisión voy a hacer por fin lo que tenga que hacer para lograr mis sueños ¿no? o sea buscar productores trabajar grabar o sea no importa vamos a darle con todo con todo al sueño que siempre había tenido toda mi vida y lanzar el primer sencillo y que venga una pandemia en la que no me permitió hacer nada de shows todo lo que tenía planeado para mí sí fue fuerte o sea fue un mensaje de no se pensaba ¿no? o sea ¿será que no es para mí? ¿será que es un mensaje que ya lo debo de dejar no debo de seguir? o sea ¿qué hago? yo sí me bajoní la verdad porque todo se cerró todo se pausó todo se fue así y estuve como dos meses literal de encierro y decía bueno ¿y qué hago? ya no tengo ganas de nada ya no hay nada o sea ¿qué hacemos? no hay antros no hay nada entonces me tomó como dos meses dejé mis meditaciones así literalmente y dije ya no quiero nada y me tomó un rato entender que todo pasa por algo que viera las cosas positivas dije a ver Deni tranquila ¿qué tienes en la vida bueno? ya sabes uno empieza así no pues puedo ver puedo caminar estoy saludable tengo comida tengo una vista tengo mi vida o sea yo qué sé ¿no? dije ¿qué tienes a tu favor? las redes sociales ¿vas a continuar haciendo música? sí ¿a más esto? ¿qué es lo que quieres para tu vida? entonces me empecé a preguntar todo y dije si es lo que quiero lo voy a seguir pase lo que pase a darle ¿no? y ya me volví a levantar continuamos haciendo música de hecho lo tengo todo se hizo en la pandemia porque es una canción que habla que no necesitas de nada más que a ti misma para saber que lo tienes todo entonces justamente fue la pérdida de no salgo al cine no salgo de compras no salgo a hacer nada ¿y qué tienes? pues te tienes a ti o sea estás viva y hoy haz lo que tengas que hacer cada día para que seas feliz o sea la felicidad es una decisión sorry si me extiendo luego no te preocupes me emociono me emociona hablando pero sí sí me decaí pero como toda persona somos seres humanos tenemos sentimientos no somos máquinas y no puedes decir ay pues no me duele y no pasa nada o sea obviamente te pega ¿no? pero lo importante es que retomes todo que sigas fuerte siempre que vio una caída te levantas más fuerte aprendiendo cosas nuevas entonces eso es lo que me ha pasado a mí durante toda esta cuarentena porque no fue la única caída que tuve tuve otra y fue peor yo dije ya no va a hacer nada con permiso a Dios pero dije a ver no si no hiciera la música no no le daría sentido a mi vida entonces aquí estoy más fuerte que nunca ya dije nada me vuelve a tirar con permiso y vienen muchas cosas increíbles oye y en esta onda de que nada te vuelve a tirar evidentemente me imagino que viene tóxico que lo has compartido en tus redes sociales si te pasó el hecho de tener a un hombre tóxico que te dijera a dónde vas cómo te vistas este dime con quién dime no o sea no me expultes nada si te ocurrió eso como lo compartiste en tu canal de YouTube sí la verdad es horrible o sea es de las cosas más feas pero sabes que es aún más feo cuando tienes un tóxico y no te das cuenta porque eso es lo que pasa ¿no? o sea que dices no 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 es que él tiene la razón y yo soy la que estoy teniendo el error y le das la razón y al final no la tiene él entonces eso es lo más fuerte cuando no te das cuenta y sigues ahí yo me di cuenta o sea al principio como que sí me daba cuenta pero por ciertas cosas decía no no pasa nada no pasa nada hasta que después ya me cansé o sea yo te puedo decir que había días bueno todos los días había momentos en los que me hablaba en una hora así 60 llamadas te juro o 15 minutos eran de 30 llamadas y tú así de o sea no sé me iba al gimnasio ¿no? y veía el celular y era de o sea tantas llamadas ¿es en serio? tú dices pues estoy haciendo cosas o sea relájate no te puedo contestar y si no contestas se enojan y es como de ¿y con quién estás? ¿y a dónde llegas? ¿y por qué? oye no te puedo contestar porque estás en el baño y videollamada ¿no? o sea te juro tenía una vez 37 videollamadas perdidas y yo así qué enfermedad entonces obviamente tantas cosas que empiezan a suceder salían con con un productor o sea tomar un café a platicar como nos está yendo ¿no? que es mi productor pasado donde estaba conducido un programa yo voy contigo te acompaño ¿por? o sea no voy a hablar cosas de mi vida de mi carrera ¿no? y a todos lados quería estar ahí pegado y todo así como de no o sea es mi vida mis cosas mi persona ya cada rato y enséñame si si estás aquí y enséñame o sea es como sabes o sea siento que que te hacen así como bien está mi video no más sofocantes y dejas de ser tú o sea la verdad es que empiezas a mentir justamente para que no se enojen empiezas a decir cosas que no son te empiezas a comportar distinto porque porque ya no o sea hay algo que como que te limitan hace que no quieras a la persona y es algo bien difícil o sea hasta que yo dije ¿sabes que hasta aquí con permiso no puedo no es lo que me merezco merezco más que esto y vaya entonces me liberé y justamente en ese proceso nace tóxico y puedes ver visualmente los colores del negro que son muchas manos que te oprimen en esas sombras claro mi peluca rosa tiene un porqué porque al final lo rosa es el amor lo bonito yo soy lo bonito pero estoy oprimida y al final me libero por eso al final del video me río o sea es como me burlo como decir fuiste tóxico pero te dejé con permiso bye pero me encanta que bueno toda esta mala experiencia pues lo hayas convertido en música y sobre todo emitiendo este mensaje para todas tus seguidoras porque desafortunadamente es un tema que persiste que sigue doliendo que muchas chicas aunque se los digan no salen de esas relaciones y desafortunadamente tenemos muchas víctimas que llegan a perder la vida o llegan a recibir golpes o llegan a extremos fatales y qué maravilla que tú se los puedas compartir y tengas esa voz para decirle se puede se puede somos fuertes somos mujeres que podemos salir adelante y no necesitamos de nadie más para ser feliz muchísimas gracias Denny no gracias a ti ya saben que todos mis sencillos están disponibles en las plataformas digitales Spotify Music Deezer los videos en YouTube y bueno pendientes porque viene Pecados va a estar increíble Pecados ya está por salir así ya ahí o todavía le falta un poquito de cocción va a salir todavía le falta un poquito de cocción va a salir el noveno pecado yo creo como en mes y medio después sale otro y después ya lanzamos el algo pero ahí vamos poco a poquito pues ahí está todos tus seguidores estar pendientes a través de tus redes sociales que cuáles son para que estén ahí contigo y dándote el amor que siempre te emiten claro me encuentran como Denny Den Denny con doble N y Latina pues en todas las redes sociales en YouTube en mis plataformas digitales Denny Den en Facebook Denny Den Music en Twitter TikTok Denny Den soy Denny Den así ubíquenme como Denny Den pues muchísimas gracias Denny todo el éxito que sigas obviamente con este espíritu tan sencillo tan alegre tan optimista con eso es lo que la gente se ha conectado y bueno dándoles música y cumpliendo tus sueños muchísimas gracias ojalá después podamos volver a platicar ya con este ese EP o ese disco completo ya en la venta claro que sí muchísimas gracias a ti un besote a tu público y gracias por recibirme hasta sus casitas y en sus corazones listo pues bueno esto fue la entrevista con Denny Den vayan a ver obviamente Tóxico porque además de contar esta historia detrás pero sale sumamente sexy pero además les invita a que ustedes rompan con esas ataduras y saquen todo el brillo que tienen así es que no se lo pierden vayan a ese car Tóxico y todos los otros tres sencillos que ya tiene ahí yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista y no hay